En el fondo de la noche La barriada se entristece Cuando en la sombra se mece El rumor de la canción Maizaje de barrio turbio Ya paleado por las chatas Y al son de su serenata Perfumoso corazón Mariposa de alas negras Con el agua en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del malmón Y al buscar en la noche Voces que el tiempo llevó Al surmiento del olvido Las mentas del fallador Por mi madre querida Cuántos minutos le daba Estrofa de Betty Noddy Resocando en las esquinas Tristeza de chamuchina Que jamás te olvidará Angustia de novia ausente Y de mi madre abandonada Que se quedaron grabadas En tu bala sentimental Mariposas de alas negras Volando en el callejón Al rumorear la bordona Junto a la paz del malmón Y al evocar en la noche Sombras que el tiempo llevó Van surpiendo del olvido Las mentas del fallador Y la noche de los barrios Prolongó un canto de amor Animando un recuerdo petinónico El fallador Pobre mi madre querida Cuántos segundos le daba Amén Amén